de la vacunación antigripal, que también es fundamental para evitar entonces que se mezcle que va a pasar igual, claramente, pero bueno, los síntomas sobre todo, que no se confunda tanto una con otra. Tal cual. Es un desafío muy importante que tiene tanto el gobierno de la provincia como de la nación, Tano, porque estamos hablando de que se lleva adelante hoy la campaña de vacunación más importante de la historia argentina, 2019, pero paralelamente se tiene que llevar adelante la campaña de la gripe, porque el año pasado, como hemos explicado en varias oportunidades, el virus preponderante fue el del COVID, pero ahora, como estamos mucho en la calle también, hay otros virus que comienzan a aparecer, entre ellos el de la influenza y por lo tanto hay que vacunarse. No todos, porque cuando hablamos de la vacunación contra el COVID-19 hablamos de un universo muy grande. En general, cuando hablamos de la campaña de vacunación antigripal, llega a algunos sectores bien puntuales. En realidad todos podrían vacunarse, pero hay algunos sectores que tienen la vacuna gratuita y hay otros, como nosotros, por ejemplo, que podemos ir a la hora social, prepaga lo que sea que tengas y consultar si te la pueden dar, pero el Estado no te la va a dar. ¿Ok? Bien. Ponemos la información en pantalla para explicar un poquito de qué se trata esta campaña de vacunación antigripal. ¿Para quiénes? Estos sectores que te decía hace un ratito que sí les va a llegar de forma gratuita la vacuna. Aquellos que se encuentran en geriátricos, el personal de la salud de sectores públicos y privados, pacientes con hemodiálisis, embarazadas, pórperas de hasta 10 días después del parto, niños de entre 6 y 24 meses. Y quiero hacer ahora una aclaración. Este universo, Tano, no se tiene que inscribir. Tiene que ir. En realidad están en el sistema y van a ser contactados por el sistema. O, por ejemplo, los geriátricos ya saben que en algún momento van a recibir la visita del Ministerio de Salud para colocar la vacuna antigripal. El personal de la salud está en el mismo lugar donde los van a vacunar. Los pacientes con hemodiálisis también están institucionalizados. Las embarazadas y las pórperas van a ser contactadas. Lo mismo que los niños de entre 6 y 24 meses. Con lo cual, no ingresen a la página buscando ese link porque no lo van a encontrar. ¿Ok? Bien. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta este dato. No pueden haber recibido la vacuna contra el COVID ni 15 días antes ni 15 días después. Bien. ¿Qué es la recomendación que nos dijeron desde siempre? Siempre. A ver, no es que una vacuna pueda alterar la otra, pero sí hay una recomendación de que se espere esa cantidad de tiempo. O sea, si tienes el turno para vacunarte contra el COVID en los próximos días, no te coloques la antigripal, colocate primero la del COVID, dejá que pasen 15 días y después colocate la antigripal. Tal cual. Y lo otro que explicaba ayer Iris Aguilar, que es muy importante, es que si estás con síntomas, si estás aislado por ser contacto estrecho, si tenés coronavirus, tenés que hacer el aislamiento correspondiente cuando parece una cosa tonta que estamos explicando, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque quizás agarre la ansiedad y dice voy a perder la vacuna antigripal o cualquier otra vacuna. Esperá, quédate en tu casa y después cuando estés en correctas condiciones, anda al lugar correspondiente. Y pasemos a la otra información que tiene que ver también con los mayores de 65 años, que en este caso sí se tienen que inscribir, van a tener el link disponible desde mañana jueves, van a tener que ingresar a la página www.mendoza.gov.ar, van a la parte de vacunación y allí se van a encontrar con un apartadito bien claro que dice vacunación antigripal para los mayores de 65. En principio se van a vacunar los viernes y los lunes en los mismos lugares dispuestos contra el COVID. Van a de todas maneras recibir la notificación, el lugar que les corresponde, la hora que les corresponde, así que no van a tener mayores dudas. Y sí, el mismo requisito que el anterior. Insistimos, no haber recibido la vacuna contra el COVID ni 15 días antes ni 15 días después. Bien. Escuchamos a Iris Aguilar, la jefa de inmunizaciones de la provincia, también estuvo hablando sobre este tema anoche en el Central y decía esto. Con seguridad desde el jueves, si entran a www.mendoza.gov.ar, como ocurrió con la vacuna contra coronavirus, como dio muy buenos resultados y la verdad que vemos que la gente está muy contenta con la metodología, la atención, la rapidez y la fluidez. Y porque nos tenemos que seguir cuidando en contexto de pandemia y no amontonarnos y no hacer colas sin distanciamiento. Los mayores de 65 a partir del jueves ingresan a www.mendoza.gov.ar, se inscriben y van a recibir el turno como lo están recibiendo por mail y por mensaje de texto con la vacuna COVID, donde le van a decir tal día, a tal hora, usted tiene que ir a recibir la vacuna antigripal. Y además, cuando reciban el turno, claramente dicen en la parte superior, deben haber pasado 15 días, 14 días con respecto a la vacuna de coronavirus y la recibió. Y otro dato clave, pero fundamental, si en el momento que te llega el turno estás aislado porque tenés síntomas, porque sos contacto estrecho, no vayas a vacunar.